Muy buenos días, amigos. El día de hoy estamos felices porque estamos recibiendo a una gran autora y escritora. Ella es nacida en México. En estos momentos se encuentra viviendo en El Paso, Texas. Es ingeniera electromecánica. Tiene una administración de especialidad en la administración. Tiene medicina alternativa. Su especialidad es Reiki y digitopuntura. Es especialista en Feng Shui y magia natural. Es una lectora voraz y todo esto la ha llevado a que inicie su sueño vital, escribir. Estamos hablando de la autora y escritora de Piedad entre Pecados, Demonios en Casa, Elba Gowen. Muy buenos días, Elba. ¿Cómo nos encontramos esta mañana? Buenos días, estimada reina. Muy bien. Aquí desde casa, teniendo el placer de platicar contigo. Gracias porque en México, Piedad entre Pecados es un libro que ha tenido un éxito total en cuanto a ventas y sabemos que tus ventas se han llevado porque es un ejemplar digno de leer, un ejemplar en el cual muchos de nosotros podríamos vernos identificados. Pero en este caso me gustaría mucho saber desde cuándo escribes. Bueno, yo empecé a escribir en secundaria. Tuve una maestra maravillosa. Tuve la oportunidad de estudiar, siempre estudié en escuelas públicas en México, en una escuela que era piloto, en una escuela técnica piloto, el Centro de Estudios Tecnológicos 92, en donde llevamos 18 materias, puro nerd. Y ahí tuve la maravilla de tener una maestra increíble en literatura que se llamaba Fega. Y la maestra Fega nos hizo a todos, a todos en la secundaria ser amantes de los libros. Aunque yo como hija única, crecí leyendo. Como no tenía hermanos con quien jugar ni con quien pelear, mis mejores amigos eran los libros y los gatos. Entonces viví entre libros y gatos. Y desde chica soy lectora voraz después de la maestra Fega, pues se me hizo más amplio el vicio. Guau. Y en ese momento, en ese tiempo, ¿qué era lo que escribías? ¿Qué te llenaba para poder escribir? Cuando estaba en la secundaria, en la edad del despertar y del amorcito y del primer novio y todo aquello, pues escribía poemitas cursis que me quedan muy monos. A la maestra Fega le gustaban mucho. Y después, pues ya empecé a redactarle. Alguna vez comenté, empecé a escribir, porque como para dibujar era muy mala. Entonces hacía unos dibujos horribles para presentar mis trabajos. Y decía, es que no le van a entender porque este gato no parece gato, parece una oveja, ¿no? Entonces desde primaria, abajo de mis dibujos que tenía que entregar, le ponía una, como un cuentito de lo que yo quería expresar en, 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 en el dibujo que no se me daba. Y pues a las maestras les gustaba mi redacción. Entonces siempre he escrito porque no sé dibujar, por ejemplo, ¿no? Tu fuerte la escritura, ya lo, ya la, lo, lo, no lo dices. Oye, pues una cosa bien importante, si a la maestra Fega le gustaban tus escritos en ese momento, pues sería buenísimo que el día de mañana hubiéramos plasmado todo aquello que traías en ese momento, ¿no? Que, que los poemas y los escritos de aquello eran rosa, eran algo muy bonito. Este libro, Piada entre pecados, demonios en casa, ¿en qué momento de escribir, decides escribir este gran ejemplar? Eh, este, este, este libro, esta historia, que es dos historias mezcladas en una. Lo, lo hice bastante porque vengo de una familia de mujeres, de mujeres fuertes, de mujeres solas. Y cuando ya salí un poco más al mundo en preparatoria, por ejemplo, me di cuenta de que había gente que pasaba en su casa por violencia, ya sea física, sexual y demás. Al cabo del tiempo, eh, y dentro de mi terapia y de mis relaciones personales, tuve muchos encuentros con este tipo de, de cosas tan feas. Y la última fue en el dos mil trece, donde una señora que conocí en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, eh, estaba yo viviendo ahí por cinco años, en frente del mar. Tuvo la, 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 la confianza en, en darme esa historia horrible de, de todo lo que ella vivió, de todo lo que ella padeció, de cómo se sentía. Y yo guardé el silencio adecuado y, y, y lo voy a seguir guardando, eh, en mi mente y en mi corazón. Pero cuando ella fallece, todavía había un tiempo, y aunque nadie va a saber nunca quién es, o quiénes son las protagonistas de mi libro, sí me pareció muy urgente, muy urgente escribir la historia para, para que si se mueve una sola conciencia, para las madres mexicanas, de cuidar a nuestras hijas y a nuestros hijos varones también, de ese tipo de cuestiones, de no exponerlos de pequeños a, a, a pleitos maritales, a pornografía adulta, a, a, a todo ese tipo de cosas, que nos pongamos en sus zapatos pequeñitos y que siempre, siempre les creamos cuando nos dicen las, las cosas y que los protejamos. No importa si es el papá, el tío, el abuelo, el vecino, el maestro, no importa. El ochenta por ciento de los casos de violencia sexual es de gente familiar, desafortunadamente, y en nuestro país el índice es muy alto. Entonces, esto es para que lean una historia verdadera, novelada, pero para que siempre tengan en mente que tenemos que proteger a nuestros hijos y creerles. Es un libro a nivel personal para poder armar un poquito más de conciencia. Exactamente. El libro, eh, Piedad entre pecados, ¿de dónde nace este título? Es un libro, es un título que yo lo veo como que habla solo, pero ¿de dónde nace? Nace de, de un nombre, un nombre antiguo, eh, que se usaba mucho en los años treintas, que es en donde empieza mi, mi narración, y entre pecados, entre pecados, porque, porque Piedad vivió así, entre pecados de todos los tipos, pero ella estaba tan consciente de que, de que no podía hablar, bueno, de que era tan grave esta situación, que ni ella ni a sus hijas les permitió ir siquiera decírselo al cura. Porque evidentemente era una mujer inteligentísima, pero con una, con una religiosidad muy mal entendida y muy radical. Entonces, eh, cualquier fe es buena, eh, el acercarse a, a lo divino siempre es importante, pero sin radicalismos, esa es mi manera de pensar. Tienes que ser un poco más abierta, y sobre todo conocer de tu religión. Y si eres católica, pues sí, es bueno hablar con el cura, ¿no? Probablemente te toque un muy buen sacerdote que te guíe. No importa, el asunto es que no haya secretos de familia, que no haya secretos que dañen, porque esto, cuando se da, se da generación tras generación. Es el cuento de nunca acabar. Este libro está lleno de, de hechos reales, de situaciones que no podemos, eh, ocultarlo. Pero hay alguna anécdota que esté plasmada en él y que tú digas, ¿podrías contárnosla en este momento? A mí me llamó mucho la atención. Yo con piedad hablé algunos días, fueron, fueron diez días exactamente que la primera vez que yo la encontré, la encontré en la playa. Y a la hora que yo solté una mala palabra porque iba a prender un cigarro, tengo el mal vicio. Y, y no pude porque el aire me apagó el encendedor y solté una palabrota. Me dijo, ay, qué padre, es usted mexicana. Y entonces, eh, le dije que sí. Me llamó mucho la atención. Era una, una, una anciana de verdad bonita. Y me acerqué a ella y ella no me veía. Ella de verdad le hablaba al mar. Pero yo todo iba almacenando en mi, en mi centro de datos, ¿no? Hubo, hubo una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, que me dijo, ¿sabe qué? Yo nunca he visto a mis hijos, nunca los he podido visualizar como adultos. Ella siempre vio a sus hijos como niños chiquitos. Imagínate la distorsión mental de una mujer tan golpeada por la vida que nunca vio crecer a sus hijos. Ella nunca quiso saber que sus hijos eran adultos. Ella siempre, a la hora de, de, de ver a sus hijos, veía niños. A la hora de conocer a sus nietos, le parecían ajenos. Ay, qué bonito niño. Pero no tiene nada que ver conmigo porque mis hijas no, no pueden haber tenido hijos porque ellas son niñas. O sea, ese era su, su, a ver, me lo contó, lo sabía, pero no lo podía evitar. A mí me veía como una adulta, a todos los demás los veía como adultos, pero a sus hijos no. Es para mí un, un, un caso así como para, pues probablemente para, para, para profundizar algún psiquiatra, algún psicólogo, no lo sé, ¿no? No soy psiquiatra, no soy psicóloga, pero a mí ese dato de que nunca pudo haber a sus, a sus hijos como adultos me causó una extrañeza brutal porque no he encontrado nada al respecto. En su entorno, en su interior familiar, todo era igual, no había cambios, pero afuera ella sí podía mostrar o ver que éramos adultos o que había diferentes edades. Difícil esta situación cuando, cuando está cegada, ¿verdad? Por las cosas que están ocurriendo. Así es. Yo le preguntaría a, a, a la autora y escritora de este gran libro, piedad entre pecados, ¿cómo describe su libro? Es un libro que yo creo que está bien narrado. Nunca he estudiado para, para, para escribir libros, no, no tengo esta formación, nada más la única formación es mi, 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 mi lectura desde los 10 años hasta la fecha, siempre leo todos los días. Pero la gente que sí lee, la gente, gente muy cercana a mí que sí lee mucho y que es igual de voraz que yo, eh, ha tenido muy buenas referencias. No es un libro perfecto porque no soy literata, porque no estudié letras, pero es una historia que me han dicho, que está bien contada y que aparte de todo los, los atrapa. Y eso, pues a mí me ha parecido muy lindo que me digan, es que no lo pude soltar. Es un libro pequeño, pero la gente se queda picado, se queda picado hasta que termina. Entonces, eso indica que, que, que mi chisme en la historia está bien hecho. Y eso me da muchísima satisfacción porque pretendo continuar contando historias que dejen alguna, algún, alguna cuestión para pensar. Yo no quiero moralejas, ni haría un libro de auto, de autoayuda, ni nada de eso, porque pues finalmente está muy repetido y no voy a, a, a sacar el hilo negro de, como novedad, ¿verdad? Pero sí quiero como que aparte de que tú disfrutes de una novela, también te deje algo de pensamiento profundo que te pueda ayudar en algún momento de tu vida, para ti o para alguna otra persona. Uno nunca sabe en qué playa te vas a encontrar con una señora que te cuente eso. Que además eso, híjole, yo como que sirvo mucho de, 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 de cajita fuerte para pensamientos ajenos. Y claro que en su momento, cuando, cuando, cuando ella estaba viva, en algún momento de mi vida le pregunté y le pedí permiso de que si podía yo escribir su historia. Y ella me dijo, sí, cómo no, cuando yo muera. Ella murió en el dos mil diecinueve y yo escribí su libro en el dos mil veintiuno. Muy buena, muy buena época y algo bien importante que, eh, tú en todo momento respetas la, a la persona y su historia, ¿verdad? Eh, aquí hay algo, este libro, ¿a quién va dirigido? A las mamás. A las madres, a las madres que ya tienen hijos, a las futuras madres, eh, también a los hombres, ¿por qué no? Eh, no sé, yo creo que como madres y padres, hermanos mayores, como te digo, la idea es que se diga la verdad, que se denuncie lo denunciable, que no dejemos pasar estos pecados que no nada más son pecados, son delitos. Así como si fuera la, la cuestión normal de la vida. Nosotros en el sureste mexicano tenemos todavía mucha gente que, que por usos y costumbres vende a las hijas. Y, y eso debe determinar. Nosotros, está bien, estamos muy atentos a la cuestión de Afganistán y todo. Yo tengo afortunadamente amigas afganas, tengo dos que conocí en Nueva York. Eh, ellas están hasta cierto punto en paz porque su religión así se los pide. Eh, ellas dicen que, que los hombres tienen que enamorarse de su alma, no de su físico, y tienen sus propias ideas y su propia religiosidad. Y sí, sí, hay, hay muchas, hay muchas, hay muchas de ellas, muchísimas, un porcentaje alto, que quieren tener una vida muy occidental y más justa, definitivamente. Y nosotros votamos por ello, ¿verdad? Hacemos nuestros votos de fe para que eso, eso, eso termine en todo el mundo. Pero vamos a empezar por nuestro país, vamos a empezar por un país occidental, que, que, que está pegadito a los Estados Unidos, aunque aquí en Estados Unidos también hay lo suyo. Nuestros, nuestros países latinos son más apegados a la religiosidad, a los usos y costumbres, a las tradiciones orales. Entonces, eso debe de ir terminando. Debemos de dejar los prejuicios, las mentiras, y el que dirán, y todo, como a un lado, porque ya con el internet abierto y con la globalización, ya no podemos tapar el sol con un dedo. Muy cierto. Piedad entre pecados, ¿va dedicado a alguien especial? ¿Tiene alguna dedicatoria? A mi amiga Piedad por haberme tenido esa confianza, porque fue como un, como un regalo de la vida, ¿sabes? O sea, poder ser la depositaria de, de toda esta historia de una persona que no se la contó a nadie más. O sea, yo realmente me sentí muy, muy especial en ese momento de, de poder despertar en ella esa confianza. A mi amiga Piedad, sí. Sí. Sabemos que Piedad no ha sido defraudada. Le dejó lo mejor a una persona que en todo momento iba, pues lo sigo diciendo, a respetar lo respetable. Hay algo que me gusta mucho, eh, haberlo leído, sí, y viene en la contraportada de tu libro. Nada debe callarse cuando el alma duele. Y la energía divina es luz y bondad. Evitemos que se hereden. Algo que nos quieras agregar en cuanto a esto. Bueno, en el, en el final de mi libro, que digo, se los voy a decir, porque la historia en sí es interesante. Yo sé que van a llegar al final, porque además es chiquita. Yo escribí, y no es pecado hablar de cosas, es pecado de omisión no hacerlo. Aunque amemos mucho a un familiar, tenemos la obligación de denunciar abusos. Las mujeres que tenemos hijos, tenemos la obligación de criarlos como hombres sensibles. Basta de criar machos y servirles de tapadera, muy común en nuestro país. Por el bien nuestro, de nuestras hijas y de todas las mujeres del mundo. algo es, no heredemos cosas malas, heredemos cosas buenas. Algo bien importante en todo esto, piedad entre pecados. ¿Qué experiencia te deja haber escrito este gran ejemplar? Bueno, es como tú lo dijiste, es escribir desde la secundaria, desde la maestra Cega, fue, fue algo que yo traía adentro. Si bien estudié otras cosas que también me gustaban, decía mi abuelita que era yo, aprendí de todo y oficial de nada, pero sí fui oficial de muchas cosas, porque evidentemente cuando lees estás en la búsqueda y todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, desde, desde que yo estaba en secundaria quería escribir, mi mayor ilusión hubiera sido ser escritora. Claro, a la hora que llegan los hijos hijos y demás, pues tienes que buscar más bien la chuleta. Entonces, hay cosas que te dejan una, una economía más agradable, a lo cual me sigo dedicando junto con mi, mi esposo, a la cuestión de la automatización. Pero, eh, él ya me dio el chance de retirarme y de, y de abrirme el espacio para que al final de, de todo esto, de haber criado incluso a mi última nietecita hasta los cuatro años, lo que mi hija terminaba su carrera, la última de mis hijas, eh, me dijo, ahora sí, adelante, haz lo que te gusta. Entonces, yo aprovechadota, verdad, estoy, escribe y escribe. Entonces, pues va dedicado a mi esposo que, que, que me, que me está ayudando a cumplir mi sueño y, y quiero seguir escribiendo porque esa era mi primera vocación, la primera que tuve. Entonces, si, si mis libros le hacen una buena tarde o dejan una conciencia en alguien, en una sola persona ya cumplió su objetivo. Y, pues, voy a seguir haciéndolo porque, porque esa es mi vocación de adeberto. Todo lo demás estuvo muy padre, pero escribir es lo mío. Fíjate que algo bien bonito que acabas de decir, eh, cuando hay una buena relación familiar, ya hasta te jubilaron, ¿no? Eh, familiarmente te dieron la oportunidad de hacer y crecer con lo que tú quieres y con lo que estás anhelando escribir. Y qué bueno, porque eso nos da la oportunidad de seguir leyendo libros de tu autoría. Y algo bien importante, es un libro que empiezas porque voy a leer el primer capítulo, no es cierto, no terminas de leerlo hasta que lo terminas de leer. Elba, ya de entre pecados, demonios en casa, ¿dónde lo podemos adquirir? ¿Qué imprenta lo tiene? ¿Qué librería lo podemos ir a buscar? ¿En dónde lo podemos conseguir? Y no sé si tengas la portada de ese gran ejemplar, tu libro ahí. Excelente, un, un excelente libro. ¿Dónde lo podemos conseguir? En Amazon. En la plataforma de Amazon, porque, pues, me di a la tarea de autopublicar. Y, eh, en Amazon, desafortunadamente en México no tenemos imprentas que, que de alguna manera, eh, lo hagan y lo vendan en, en papel. Eso, pues, solamente en algunos otros países donde Amazon tiene convenios con imprentas. En México está en, en, en libro electrónico, en e-book. Y en Amazon.com ya está en, en físico. Muy bien. Entonces, si entramos a Amazon, eh, ¿me puedes dejar el libro ahí un poquito en, en, en pantalla? Si vamos a Amazon, entramos en la barra espaciadora y podemos poner el título de este gran ejemplar, Piedad entre pecados. Y como subtítulo, demonios en casa. Bien, lo podemos buscar por el nombre de la autora y escritora, Elba Gowen. Y una parte bien importante. Este ejemplar tiene una portada súper excelente que si se van ahí poniéndolo en la barra espaciadora y, y por alguna letrita equivocada no lo, no lo lo logramos, este, ver, pues lo vamos a encontrar con esta portada. Y esta portada aparte trae un sello, un sello que lo identifica como el mejor vendedor de libros. Y aquí en México, Piedad entre pecados, de Elba Gowen, lo podemos, hemos sido parte de ese, de esa guianza que hemos tenido, de ese alcanzar este gran libro, que ha sido apoyado, Elba. Yo antes de entrar ahorita, me di a la tarea de buscar y ver cómo han sido tus récords. Digo, lo vimos en el momento que fue tu lanzamiento, pero dije, tengo que saber en qué número vamos hoy. Y sigue siendo en México el número uno. Esto, mencionando México, porque sabemos que fuera de México, en otros países, tu libro también ha llevado un récord en ventas súper, súper elevadas, ¿sí? Lo cual te felicitamos. Una, por estas grandes ventas. Dos, porque tú eres una de las mujeres que agarra todo ese coraje para plasmar y mostrarlo. Y en un momento en el cual muchos callamos, tú te das el coraje para poder decir, pongamos atención, abramos los ojos, no heredemos cosas que no convienen, hagamos conciencia de las situaciones que están pasando. Elba, yo no sé, yo sé que tienes muchos, ya estás en tú, en aquello que llamamos como soñadora vital de escribir, ¿sí? Y sabemos que por eso, y ahorita que ya te dio familiarmente la oportunidad de seguirlo haciendo, pues ya traes algo ahí entre plumas, entre cuadernos. Yo no sé si sean poemas que en su tiempo fueron, pues, muy aceptados por las maestras que fueron muy exigentes, ¿verdad? Entonces, yo no sé si eso lo vayas a sacar, si traigas otra historia semejante, pero sí me gustaría mucho y comprometerte, si es posible, para que en el autor y sus libros, en una siguiente lanzamiento de tu ejemplar, nos puedas seguir acompañando y saber un poquito más, conocer de la sencillez, de la pasión que te trae, y de las cosas más que pudiésemos conocer. La gente ahorita sabe de Elba Bowen por este gran ejemplar, Piedad entre pecados, pero en este momento, en el autor y sus libros, estamos conociendo quién está detrás de ese libro, esa persona que con su sencillez nos narra tantas cosas, y que lo voy a decir, que con su coraje, hoy es una persona empoderada en las cosas que quiere y está haciendo. Sí, sí nos podrías dar la primicia en el momento en que saques tu nuevo ejemplar, que no debe tardar mucho. No, yo espero ya lanzarlo en un mes más. El título del libro es Renata irreverente, y el subtítulo es Por los bigotes de mi gato, que yo lo podía haber puesto en un lenguaje un poquito más feo, pero tú sabes exactamente en México qué significa, ¿verdad? Entonces, pues sí, son las historias, las aventuras, son muchas, muchas historias de una Renata irreverente que les va a traer diversión, y les va a traer, porque es un libro diferente, Piedad es muy fuerte. Renata trae muchas cosas fuertes, pero con matices divertidos, porque no siempre tenemos la necesidad de sufrir, los problemas siempre están, pero depende cómo los tomemos, ¿verdad? O sea, los sufres, o los agarras de los cuernos, y te diviertes en la vida, aún con los problemas, porque todo pasa, lo bueno y lo malo. Entonces, pues bueno, van a ser las aventuras de la Renata irreverente, y yo creo que también lo van a disfrutar, porque viene con historias interesantes, creo yo. Y yo creo que va a ser otro ejemplar en el cual muchos también nos podemos ver identificados, porque habemos muchas Renatas irreverentes, y muchas que también, por los bigotes del gato, pues seguimos dando guerra, ¿verdad? Elba, me dio mucho gusto haberte tenido en el Autores y Libros, conocer un poquito más de ti, saber quién está detrás de ese ejemplar maravilloso, con altas ventas, con ventas récord, que te han llevado a adquirir ese gran sello de bestseller, Piedad entre pecados. Y esperamos este nuevo ejemplar, estar presentes a la hora, o justo cuando está ahí tu lanzamiento, para poder conocer más de esa Rebeca irreverente, en el cual... Renata, Renata, perdón, irreverente, en el cual, pues, pues muchos nos vamos a ver, y verdad, entonces, quizás entre esas esté yo, ¿verdad? Seguro. Seguro que sí, seguro que sí, no, algo has de conocer. Bueno, Elba, gusto en haberte tenido en el Autores y sus Libros. Reina Rodríguez, no me despido, sino te digo, nos vemos muy pronto. Nos vemos muy pronto para conocer ese nuevo ejemplar, tan irreverente como cada quien puede ser. Muy agradecida, muy agradecida por tu tiempo, Reina. Gracias a ti, y estamos en espera de ese nuevo ejemplar. Buen día, desde México, hoy en El Paso, Texas. Te despedimos, pero dándote una bienvenida en el siguiente ejemplar. Gracias, buen día. Gracias, buen día.